Hola a todos, ¿cómo están? Soy Adrián Vanilari y este es Unísono, el programa federal donde la música de todo el país va a tu casa. Sancho Conce y vos la puerta, vos el guitarras y canto, a veces risas y cuentos, otras bombos y llanto. Si aún preguntas quién, quién se arrodilla.